Ella tende a mirar se deje mi vida Te dejo barrea volando un sedil Ella tende a mirar se deje mi vida Ella tende a mirar se deje mi vida Se con la igua y ven de puy a puy Obeis a rompi y me dio a dudar Obeis a rompi y me dio a puy 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 Obeis a rompi